Un millón de estrellas Soy loquito, repleto de amor Solo porque estoy contigo, oye bien Un millón de estrellas te voy a regalar Te quiero en las mañanas para que sepas que eres mi calma Un besito de lluvia para que sepas que mis palabras Si no van a ti, entonces no valen nada Yo de mi tola te lo doy Porque pasa el tiempo y más te quiero Yo de mi tola te lo doy Porque en ti yo veo mi lucero Yo de mi tola te lo doy Porque yo nací para quererte Yo de mi tola te lo doy Porque yo me muero por verte Yo de mi tola te lo doy Porque tú eres mi pasión y todo Porque tú eres mi pasión y todo Porque tú eres mi pasión y todo Yo de mi tola te lo doy Porque pasa el tiempo y más te quiero Yo de mi tola te lo doy Porque en ti yo veo mi lucero Yo de mi tola te lo doy Porque tú eres mi pasión y todo Te lo doy Porque tú eres mi pasión y todo Te lo doy Porque tú eres mi pasión Oye Lucio Márquez Y los menorios Ana Lorena Javi ¡Qué inspiración! Y yo muy orgulloso de ti Mi dulce amor Y de todo lo que me brindas De la pureza que llevas dentro Tú eres lo que yo he soñado Mi vida en mil pedazos de cielo No dudes de mí Que tú eres lo que más quiero Hoy en mil No me dejes nunca porque yo sin tu voz Te lo juro que me muero La angustia se adueña de mis días Siento que no soy el mismo Si tú no estás la melancolía Me causa dolor Martiriza mi alegría Yo de mi tola te lo doy Porque pasa el tiempo y más te quiero Yo de mi tola te lo doy Porque si yo veo mi lucero Yo de mi tola te lo doy Porque yo nací para quererte Yo de mi tola te lo doy Porque yo me muero por verte Yo de mi tola te lo doy Porque tú eres mi pasión Y todo Se lo doy Porque tú eres mi pasión Y todo Se lo doy Porque tú eres mi pasión Yo de mi tola te lo doy Porque yo nací para quererte Yo de mi tola te lo doy Porque yo me muero por verte Yo de mi palo te lo doy Porque tú eres mi pasión y todo Te lo doy Porque tú eres mi pasión y todo Te lo doy